¿Qué es lo que necesitas realmente si quieres empezar a correr y no tienes ninguna experiencia? ¿Te ha pasado que llega algún amigo y te dice No, es que el fin de semana corrí 5 kilómetros, 10 kilómetros, 100 kilómetros Y tú te quedas con cara de... Tú no corres ni 10 metros y ya estás expulsando un pulmón Pues bueno, si quieres empezar te voy a decir qué es lo primero que necesitas Hay muchas cosas que te dicen No, necesitas ropa, necesitas gadgets, necesitas tenis, necesitas shorts, necesitas pastillas No es verdad La primera cosa que necesitas es decidirte Necesitas un plan, definir un plan de cuándo lo vas a hacer En qué momento de tu día, considerando todas las actividades que tienes Puedes tomarte de 10, 15, 20 o hasta 30 minutos para empezar a correr Una vez que lo tienes, sé constante Puede ser en la mañana, puede ser en la tarde No te recomiendo que sea a mediodía o cuando las horas del sol son muy fuertes Porque el calor intenso va a mermar tu entrenamiento Entonces, te expones a una deshidratación y no es necesario Número 2 Ropa Hay mucha ropa para corredores Puedes decir, ah mira, esta que te permite transpirar Esta que te permite estar más cómodo En realidad no es necesario Lo que tú necesitas es, primero que nada, unos tenis deportivos cómodos ¿A qué me refiero con deportivos? Bueno, que no sea la suela delgadita tipo Converse No tengo nada contra los Converse, de hecho me encantan Pero no te permiten correr Vas sintiendo todas las piedritas del camino Y en realidad terminas lastimándote las articulaciones Todo el impacto se va en los tobillos y en las rodillas Entonces, mejor que sean los tenis que tienes quizás para el gimnasio Con una suela un poco más gruesa Pero que también ya los tienes amoldados Ya los conoces, te sientes cómodo con ellos Y por eso puedes iniciar También otra cosa que te recomiendo es La ropa que ya tienes A lo mejor tú te sientes súper cómodo con tu pants O con una playera, incluso con sudadera Con eso es más que suficiente No necesitas gastar la millonada en la ropa de marca En realidad la marca o la ropa no corren Los kilómetros los vas a correr tú Y lo que necesitas es sentirte cómodo Porque créeme, cuando empiezas a correr Y si no estás acostumbrado, empieza una lucha mental De no quiero que hago aquí Podría estar viendo la televisión Podría estar comiendo palomitas Lo que necesitas es quitarte todas esas distracciones de la mente Y poder correr tranquilo Número tres Necesitas un plan de entrenamiento Necesitas registrar tu entrenamiento ¿Para qué es esto? Bueno, cuando no corres ni 10 metros Y conforme tú vas avanzando Al día siguiente a lo mejor corres 11 metros Después de una semana quizá ya corres 15 Poco a poco tú vas a sentirte mejor Vas a sentir que respiras mejor Pero ¿Cómo nos damos cuenta que en realidad Está funcionando un entrenamiento? Bueno, hay muchas aplicaciones gratuitas Afortunadamente Que puedes descargar en tu celular El celular lo traemos para todos lados Y lo que van a hacer estas aplicaciones Es que te van a medir Van a medir cuánta distancia corres A qué ritmo corres La velocidad que tomas Incluso los días en que realmente estás entrenando Para que quizá tú dices No, sí, ya salí Y en realidad te fuiste a dar una vuelta por la colonia Pero en realidad no fue un entrenamiento Esa es una aplicación que no te permite Engañarte a ti mismo Entonces, al ver tú los resultados Durante cierto tiempo A lo mejor el primer mes, el segundo mes Tú solito te vas dando cuenta Cómo estás mejorando No solo por sentirte bien Sino también Porque la aplicación te lo está diciendo Y lo puedes comentar Lo puedes subir a tus redes sociales Lo puedes compartir a tu familia Puedes hacer comunidad con otras personas Que tienen la misma aplicación Las aplicaciones que yo te recomiendo Te las voy a dejar aquí abajo En la cajita de información Para no alargar este video Número 4 La alimentación Debes ser consciente Que cuando vas a hacer un esfuerzo Adicional Un esfuerzo físico Necesitas que tu cuerpo Este preparado para eso No me voy a meter en rollos De momento De la dieta Y cosas así Que si las hay Pero eso es tema para otro video En realidad lo que necesitas Es 30 minutos antes De tu entrenamiento Tomar un snack Algo sencillo Puede ser una manzana Un plátano O media taza de avena Con leche de almendra Si no te gusta la leche normal O incluso puede ser Quizá una rebanada De pan tostado Con crema de maní Algo que te dé energía Que sea ligero Para que no te sientas pesado Cuando estás haciendo el movimiento Pero que te permita Terminar Sin sentirte agotado Es muy importante Que lo Que lo consideres No te vayas nunca a correr O a hacer cualquier actividad física Con el vacío Con el estómago vacío Perdón Y el otro tema es Tu hidratación Debes mantener una hidratación Constante durante el día Para que no te sientas En el momento Igual Todo cansado Con la boca seca Incluso exhausto Porque cuando tu hidratación No es buena No puedes correr Te sientes mal Te sientes mareado Entonces Si lo quieres evitar Y quieres de verdad Concluir tu entrenamiento Hidrátate bien A lo largo del día Y después del entrenamiento Yo te recomiendo Que sea agua simple Porque Las aguas O más bien Estos electrolitos O Los suplementos Como Gatorade Son Para requerimientos Más exhaustivos Si tu estás empezando A correr No lo necesitas Esos son Para Cuando haces Entrenamientos superiores A dos horas Y un desgaste físico Es mayor Mientras tanto Agua simple Está perfecto Tu cuerpo se hidrata Y no te necesitas Más complicaciones Y número cinco Lo que necesitamos Es crear el hábito Un hábito Se construye En veintiún días Lo que necesitas es Si ya te quedaste Que en la mañana Es cuando lo vas a hacer Quizás antes de ir A dejar a tus hijos A la escuela Quizás después De dejar a tus hijos A la escuela Cuando se ve el marido O cuando tienes Tienes un momento Saliendo de la oficina Ese es el momento Perfecto para ti Y es cuando debes De tomarlo De comprometerte Y de hacerlo siempre Donde vas a correr Eso lo eliges tú Lo que tienes que pensar Es que sea un lugar Donde tú te sientas Tranquilo Donde te sientas Seguro Y cómodo Puede ser un parque Puede ser el deportivo Puede ser la caminadora Puede ser el gimnasio El lugar es lo de menos El chiste es que tú Te sientas tranquilo Para que puedas Concentrarte en tu entrenamiento Y bueno amigos Pues hasta aquí Las cinco cosas Que debes saber Si quieres empezar A correr Espero que te sirvan mucho Te recuerdo Que si el video Te gustó Puedes darle like Puedes suscribirte Compártelo con tus amigos Y estaremos subiendo Nuevos videos Cada martes y jueves Nos vemos pronto